Arde al sol la plaza sevillana, llena sus tendios un clamor Hoy debuta un mozo de Triana, Antonio Romance, solera y valor Cambian de capote las cuadrillas, un torito sale bien compuesto Lo recibe Antonio de rodillas y otro mozo al verle el gesto Dei, dei, la barrera si le hablo Antonio Romance, al verte en la arena, un frío de angustia me hiela las venas Corona de espina y del Cristo Itano, que ronda las sienes mi pequeño hermano Un rezo me brota y camino del cielo, señor que es un niño y estorpe su vuelo Antonio Romance, solo un chiquillo, alarde contento con un pajarillo que salió del niño Que el sol lo quemó Gracias